¡Suscríbete al canal! Déjame unos que te pida una cosa. Vayamos al hospital, pero un poquito más tarde. Mi madre me ha pedido que la acompañe a comprar para la cena de fin de año. Y ya me debe de estar esperando. Descuida, Leonor. Puedo ir sola. Me quedaré más tranquila si te acompaño, Blanca. Te agradezco tus desvelos. De corazón, pero no es preciso que me acompañes. El paseo me hará bien. Y de hecho, preferiría ver a Diego sola. Sin testigos. Espero que lo entiendas. Anda, marcha. Marcha con tu madre. De acuerdo. Pero, Blanca, ten cuidado. No te esfuerces en demasía. Vale. ¡Blanca! ¡Blanca! ¿Eres tú? ¡Shh! ¡Eso es! ¡Shh! ¡Duerme! ¡Duerme! Alex! ¡Blenca! ¡Ah! Gracias.